Eso está re mal puesto aquí. Joder. Alguien no se puso un chaleco. Qué rico tus. Qué rico. Qué rico ese plano allí. Uy, ¿de dónde lo mataron? Ni idea. Creo que hay una ventana de jueguitos. Se escucha a alguien en pin 4. Muere. Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Ya entraron. ¿Por dónde? Por baño. Por ahí por donde ausé. Pinte rojo. Ay, malpagrido. Ay, no me jodas. Qué putas esa vieja huevón. Nos cae un cuarto día. Qué putas. Qué mierda este juego. Ay. Bueno, va a jugar como una oreja. Corre excesión. Ah, está aquí. Uno en pin 5. Y el otro se está plantando en A. Más suena. Aquí hay pin 5. Los atacantes colocan un Zedax. Junto a bomba. Estúñalo. Localicen el desactivador y destruyanlo. Sí, en pin 5. Pi 5. Pi 5. Pi 5. Pi 5. Dispare. Uy, marica. Defensores eliminados. Misión fracasada. No sabía nada de esos palos. Mira esas mierdas. Todo rompida mierda. Es de un carajo. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Acá. En juegos. Acá, marica. En juegos. Voy, voy, voy. En picnic. Se construyeron. Tiene algo, marica. Qué onda. Mágico, el hijueputa. Naa. De esta parte de ahí me voy. Uy, marica. Uy, estaba caldo mío. Los atacantes han colocado un Zedax. Deben destruirlo. Joder. Puto vía de mierda. No, no. ¿Qué pasó Diego? No es el día Es la vida Son los días Si derecha, izquierda, izquierda ha estado Kaby Lleva los tuyos a Sado Kaby Escalera, escalera ¡Pobrita malparida! En frente de afestado alguien Ya, ya lo mato ya ¡Mátalo! ¡Misión fracasada! ¡Defensores enfrentados! Pero no se tilteen Incluso yo no sé por qué El demonio está tan tilteado Me tocaría consentirlo ¿Ya vieron acá? ¿What the fuck? Cambio el cargador ¡Atención! El enemigo ha encontrado una bomba ¿Qué? ¿Escaleras? Picnic Picnic, picnic Uy, mal parido, estaba en toro Mal parido, uff Le lanzó y todo Estaba en toro, él se votó por Por tiburón la última vez En cuadro Más o menos Estaba muy re feo Se estudió la cámara Muy buena Qué momento tan tenso, oye Qué bueno Oh, qué bueno A ver, en niños no parece haber nadie Pero hay un hueco en el piso Sí, están mirando desde ahora Me pegué bajando Hay uno en la bandería Joder Recargando Enemigo localizado Tengo más info, un minuto Sí, está acá En la lavandería ¿Dónde está Doc? Creo que lo tenemos acá Queda uno de los enemigos Creo que por escala de la bici, para allá Ahí está, ahí está Uy, muy buena, ahí está Equipo enemigo eliminado Por los atacantes ¡Uff! ¿Cuál es el blitz? ¡Tos locos viví en una aventura castigada! ¡Por Dios! ¡Es peor a trescientos! Vamos, muchachos ¿Sí me tiene? ¿Qué? También hay uno por el... Claro ¿Abrí el bridge? El piro del mate ¿Qué? ¿Sí me entiende? ¡Se rió! ¡Uy, mal parido! ¡Vamos a destruir un cipro! ¡En el aire, güey! ¡Máspero! ¿En el aire? ¡En el aire, güey! ¡Oh! ¡Mal parido! ¡Uy, ese pinche... ¡Aguanta! ¡Ay, mal parido! ¡Tómelo, hijo de puta! ¡No me vas a armadar! ¡Hijo de puta! El guardia está más tocado Que a personalал por las noches ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Mira a Bexler, no! ¡Se lo miro, se lo miro, Bexler! ¡Hágale! ¡Está ahí! El piro está por aquí Por pin 4 Creo que pasó Hacia el otro lado Por el... La conexión ¿Dónde está? Al fondo a la izquierda ¡Sí! 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 Va hacia allá, va hacia allá, va hacia allá Cuidado tambien en la puerta de su derecha Es muy buena Axel Vaya por el Sax ese Vaya por el Sax No se donde esta el tate de hijo de puta ese Cuidado a su izquierda Ya cogio el Sax el otro man Plant 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 Today Ay el piro viene por aqui por toro P4 P4 la puerta la puerta la puerta No no lo veo No veo ni mierda No veo ni mierda No veo ni mierda No veo ni mierda Bueno nos distraje para que alcanzara a plantar Si que no es todo bien es todo bien Le hizo de escudo humano Le chinguito a la animacion Y encontre un juego para su lado Muy bonito Ahi es de que? De los juegos de Netflix A esta le digo como ya Le chinguito a la La historia esta como de hoy Es un actio brad No hay nadie en la bandería No hay nadie en la bandería Que putas? No hay nadie en la bandería? No hay nadie en la bandería Pues vamos al la bandería Mátele ese pipí Cambio cargador No hay nadie en el B Si si en el pasillo Si si en el pasillo Que se me traquea a la izquierda No me lo puedo creer No hay nadie en excesión Excel excel No tengo para el de oribius ya Tranquilo 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 Pueden entrar a plantar yo creo Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno Gracias Vamos a lanzar por allí segadora Uy, joder Andamos Ay, están en las escaleras Ah Yo voy con los Capcans Por esconderme de su segadera Mi fregadera Hay uno en toro Bool Bool Excel cubra me espero En situ de la otra escalera Porno La dole Ah, las dos Shark Listo Queda uno de los enemigos Ya entró en piano, ya entró en piano Eh, muy buena Oye, que partida tan interesante Bueno Muy bien Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsebes en tu posición Quizás ese tipo no manda en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor